Queríamos salir de Inglaterra, a Francia íbamos a embarcar Hay el capitán que nos hizo volver, no nos dejó subir y a Francia cruzar Que difícil es esto, que no nos dejan en paz Todos en contra, me quieren crucificar En avión llegamos a Francia, el problema era peor Peter Brown nos llamó, todo ya se arregló, pueden casarse, ya no tengan temor Que difícil es esto, que no nos dejan en paz Todos en contra, me quieren crucificar De ahí directo al Amsterdam Hilton, siete días en cama pasar La prensa gritó, que es lo que hacen ahí, queremos paz y también descansar Que difícil es esto, que no nos dejan en paz Todos en contra, me quieren crucificar Quiero ahorrar un poco, quiero prevenir, nadie sabe lo que viene Pasa el tiempo, pasa el tiempo y cambia todo, no se otra cosa que cantar Nadie lo podrá comprender, que solo queremos vivir En todo también, en todo también, en todo también se quieren meter Ya casi no podemos salir Que difícil es esto, que no nos dejan en paz Todos en contra, me quieren crucificar En el avión volvemos a Londres Nos vinieron a esperar La prensa, la prensa también, nos dijo que bien Que están de vuelta, es un placer Que difícil es esto, que no nos dejan en paz Todos en contra, me quieren crucificar Todos en contra, me quieren crucificar La prensa, me quiere crucificar Todos en contra, me quiere crucificar Todos en contra, me quieren crucificar Todos en contra, me quieren crucificar De repente, todos en contra, me quieren crucificar Debusion, es inнимarlo Con ridícula, feliz, sol porque no nos dejan en paz Yo no ponlo en contra, me quiero quiero Después de nuevo, dos en contra Todo en contra, me quiero quiero Gracias.